El distrito la verdad que ha sido una estrategia educativa para nosotros espectacular. Yo siempre recalco que a veces para conocer la realidad de nuestros lugares tienen que venir hacia nuestros lugares. Mis felicitaciones a disfrutar este momento y seguramente aplicarlos. Muchos ya lo están aplicando con el compromiso, con las ganas que llevaron a obtenerlo. Seguramente ese compromiso lo llevará a cada uno de ustedes a poder hacerlo de manera exitosa y coronando una nueva etapa de sus vidas que es haber terminado un estudio más y también transformarlo en trabajo y una oportunidad que creo que también es muy importante.